¡El evento! ¡La carrera del siglo ha llegado a Sodor! Las locomotoras están muy emocionadas porque hay unas vías fantásticas para correr por toda la isla de Sodor. Todas las locomotoras están invitadas. Vengan, propúlsense, salten, giren y túmbense, en unas carreras alocadas hasta la meta, a la voz de ya. ¡Ya! ¡Tomas! ¡Chun, chun! ¡Tomas! ¡Elige tu locomotora! ¡Tomas! ¡Tomas Aerodinámico! ¡Tomas! ¡Elige un contrincante! ¡Aparece un nuevo contrincante! ¡Tomas contra Percy! ¡Damas y caballeros, a preparar esas locomotoras! ¡Te damos la bienvenida a la fortaleza pre-éptica! ¡Vamos! ¡Preparados! ¡Vamos! ¡Inicio perfecto! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Excelente! ¡La última vuelta! ¡Brillante! ¡Brillante! ¡Excelente! ¡Victoria! ¡Un rendimiento brillante! Elige tu locomotora. Tomas Aerodinámico. Elige un contrincante. Aparece un nuevo contrincante. Tomas Aerodinámico. Contra Tomas. Damas y caballeros, a preparar esas locomotoras. Que damos la bienvenida a las cataratas fugidoras. ¿Preparado? Tres. Dos. Uno. ¡Vamos! Inicio perfecto. Paso en primer lugar. ¡Brillante! ¡Genial! ¡Bienvenido! La última vuelta Excelente Perfecto Genial Brillante Elige tu locomotor Elige un contrincante Aparece un nuevo contrincante James contra Percy Damas y caballeros A preparar esas locomotoras Te damos la bienvenida A la fortaleza penética Preparado 3 2 1 Vamos Inicio perfecto El otro corredor se ha colocado en primer lugar Brillante Genial Te has colocado en primer lugar El otro corredor se ha colocado en primer lugar ¡Sacad Si! Quem te da van ¡Genial! ¡Victoria! ¡Asísimas! Elige tu locomotor ¡Persi! Elige un contrincante ¡Persi! ¡Contra Nia! ¡Persi! Damas y caballeros ¡A preparar esta locomotora! ¡Te vamos a venir a la cárcel a la camión! ¿Preparado? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Inicio perfecto! ¡Genial! ¡La última vuelta! ¡La última vuelta! ¡Veo! ¡Perfecto! ¡Veo! 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 ¡Felicitaciones! Has ganado dos engranajes dorados. Completa el engranaje para mejorar tu locomotora. Aparece un nuevo contrincante. Elige tu locomotora.